Hola, lo primero que voy a hacer para hacer estas tortas de nopal con chorizo, voy a poner todo este nopal y lo primero que voy a hacer es que le vamos a poner tantita agua, un chorrito miren, ¿te fijaron? Porque va a soltar mucha agua y también mucha baba al mismo tiempo y vamos a ponerle sal y vamos a estar dejando aquí por lo menos de 15 a 18 minutos con la llama de la estufa bien alta la misma sal ayuda a que esto se le quite la baba bien, van a ver que ricos nos van a salir estos nopales aquí ya tienen como 6-7 minutos cociéndose y miren toda la baba que soltó y no es agua, es baba entonces vamos a dejarlo aquí otros 10 a 12 minutos más y otra cosa también que venga a menear de vez en cuando en 15 minutos estuvieron listos estos nopales y como pueden mirar ya no tienen baba y ahora vamos a reservar, voy a estar usando 3 chiles serranos y esta es una media cebolla muy pequeña entonces vamos a empezar a cortar, si usted quiere que le salga chilosito este chorizo con nopales pues hay que picar chilito y este está más o menos picoso y usted lo puede cortar de la manera que usted quiera vamos a poner poquito aceite, poquito solamente para empezar a zancochar, miren el chile voy a poner primero el chile ya que tarda un poco pero ahorita solamente le voy a dar un minuto y después de un minuto voy a poner la cebolla y aquí ya pasó un minuto ahora voy a agregar la cebolla y rápidamente voy a estar agregando la longaniza puede usar chorizo si usted quiere yo en esta ocasión voy a estar usando longaniza y aunque esta longaniza se va a ir derritiendo poco a poco y también el hulito yo siempre se lo suelo quitar ya al último para que quede bien cocidita la longaniza, si le falta aceite pues volvemos a agregar un poco de aceite perdón entonces ya vuelve, miren aquí yo ya quite ese hulito, es comestible pero yo siempre se lo quito a mí no me gusta ya todo depende de usted si se lo quita o no, también otra cosa que yo casi que deshago la longaniza pero hay gente que no le gusta, también eso ya depende de usted como puedo mirar aquí esta longaniza si tiene bastante manteca y cuando el chorizo ya esté doradito voy a ver que tanta manteca soltó porque voy a poner los nopales aquí dentro entonces ya huele y miren aquí ya se puede mirar que ya está doradita la longaniza, huele bien rico y también siento que si tiene la suficiente grasa porque no hay que hacer esto tan grasoso no agregué todos los nopales porque son bastantes pero ya también todo depende de usted miren yo así lo voy a dejar y ahorita se le va a quitar la baba por completo a los nopales entonces ya nada más voy a esperar a que esto se dore, los nopales se doren ya que ya están listos, ya están cocidos y también el chorizo ya está un poco dorado entonces ya solamente le voy a subir más a la lumbre para que todo esto se dore y van a ver qué ricas tortas nos vamos a comer voy a estar usando de este que es pan para que no se me vaya a pegar el queso ya que lo voy a dorar usted puede usar el queso morzadela, manchego, quesadilla, asadero, fresco, del que usted quiera y solamente ahí déjelo hasta que se dore si es que desea dorar su queso eso de dorar el queso es opcional pero si usted decide dorarlo deje que se dore y ya una vez dorado apague la lumbre y deje enfriar y así ya una vez frío va a poder retirar fácilmente y es hora de calentar el pan blanco o bolillo o virote no sé cómo es que le llamen en su país también puede usar telera o puede usar del pan que usted quiera y hay que calentarlo bien, hay que medio dorarlo para que esa torta nos salga aún mucho más buena, más rica, más deliciosa y ahora sí vamos a preparar nuestra torta lo primero que voy a hacer es que voy a untar una pequeña capa de frijoles guisados o frijoles fritos esto le va a dar un sabor aún mucho más rico a nuestra torta y ahora voy a agregar los nopales con la longanesa hay que ser generosos con esta longanesa y nopales ya que salió bien sabroso este guisado no tuve que agregarle sal ya que la longanesa tenía bastante sal y también los nopales acuérdense que les agregamos sal cuando los estábamos cociendo y bueno ahora estoy agregando aguacate nunca debe de faltar el aguacate en una torta tanto como usted quiera y ahora voy a agregar el queso, miren que doradito quedó les recomiendo que doren su queso y aquí tengo tomate, cebolla y cilantro no le agregué chile ya que la longanesa con los nopales tenía chile y pues esos chiles serranos salieron bien bravos entonces vamos a agregarlo esto aquí a la torta y bueno esta torta sí que me salió bien mexicana así como a mí me gustan estas tortas que le pareció esta torta aquí me despido no sin antes decirles que se suscriban que comenten y que se les gustó esta rica receta de esta torta me regalen un like y nos vemos hasta la próxima chau